Bueno chicos, mirad qué cosa más bonita tengo detrás de mí. Un calor que te mueres. Voy a esa hita. Estoy en el patio de las leonas. En Granada, en la Alhambra. Mirad qué cosa más bonita. Esto es una preciosidad, ¿eh? La última vez que vine aquí fue con mis padres. Bueno, estaba aquí, pero no dentro de los leones. Y mirad qué cosa más bonita. Que sí, que el escote también está bien. Pues nada, vamos a seguir de ruta, que estamos agotaditas. Llevo los pies ya, ¡wow! Pero me dice la pena ver tantas cosas bonitas. De verdad. Seguimos viendo. Hola. Seguimos la ruta. Sí, nos queda un ratito. Sí, nos queda un ratito. Sí, nos queda un ratito. De verdad. Sí, nos queda un ratito.